En el COE se comunicó cuatro resoluciones sobre la viable reapertura del hospital Humberto Molina de Zaruma. Estas medidas se tomaron luego de que el municipio del Cantón presentara un análisis del grado de vulnerabilidad a los riesgos geodinámicos y la elaboración de propuestas de medidas de mitigación para aumentar las condiciones de seguridad en la zona del hospital y del sector de la Escuela San Juan Bosco. Luego de realizar el análisis por parte de este estudio, se determinó que las obras básicas para mantener la infraestructura son obras que se pueden ejecutar de forma inmediata, son recursos o son proyectos que se tienen que ejecutar y a la vez poder ya tener el hospital operativo. Danilo Maridueña, gobernador del Oro, manifestó que una vez que conoció el informe elaborado por la SPOL, este fue analizado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia y al ser aceptado, esta institución emitió un oficio suscrito por el Secretario General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo para que se proceda a la ejecución de la obra. Quiero entregarle públicamente y quiero decirle que la Secretaría de Gestión de Riesgo y Emergencia acogió su pedido y a su vez le hace ciertas recomendaciones a este pedido. Se nos ha solicitado a nosotros que como parte integrante del COE provincial revisemos estos estudios presentados por la SPOL y también imitamos el criterio técnico. Eso lo hemos hecho la semana anterior de acuerdo a los plazos que nos dio el propio COE provincial y a la exigencia del señor gobernador y hemos también acogido los criterios y presentado algunas recomendaciones de carácter técnico que permita fortalecer la decisión que hoy se ha analizado con la plenaria del COE provincial. El COE provincial también pidió al Ministerio de Salud Pública que finalice el plan de evacuación y consecuentemente la apertura de la atención hospitalaria en el Hospital Humberto Molina del Cantón Zaruma. Procederemos primeramente con lo que es el informe para poder tener las estimaciones necesarias para poder tener el presupuesto y comenzar progresivamente a lo que son las obras de remediación y poder después de eso tener ya la apertura del hospital conforme está dispuesto por el COE. Lo que se orienta es a que se cumplan todas las medidas estructurales y no estructurales de remediación y posteriormente aquello tenga ya cabida una apertura y se garantice el servicio de atención más que todo en el hospital. Para finalizar, el gobernador Maridueña acotó que esta petición implica la ejecución de otras acciones de inversión y mejoramiento de la infraestructura que el Ministerio de Salud Pública considere pertinentes para la seguridad integral de sus usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!